Toma, ya le estoy grabando. Estaba aplaudiendo. Uno, dos, tres. Ya ya se. Uno, dos, tres. Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Hoy en esta ocasión tengo un invitado que realmente no conozco, pero que en esta ocasión ustedes y yo vamos a conocer un poco de su historia. Te llamas Neto, hermano. Ernesto. Ernesto. Ernesto, mucho gusto. Ernesto, ¿qué? Mucho gusto. Ernesto Encinas. Ernesto Encinas. Excelente, hermano. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 ya, 30 años ya cumplidos. Prácticamente andamos. De la misma calaña. 29, pues, Simón. Oye, hermano, ¿y tú eres de aquí del mocillo? No, soy de, este, primero que nada agradecerles por la invitación a tu podcast. Ya nos habían comentado ahí de ti, nos llamó mucho la inquietud de, bueno, me sentí contento, fíjate que haberme invitado al primer podcast que me invitan porque normalmente yo soy el que los hace a veces. Ah, qué bueno. Este, soy licenciado. A ver, ¿cuándo nos invitas, entonces? Claro, nos invitamos al canal de nosotros. Este, soy licenciado en entrenamiento deportivo. Ok. Este, actualmente, pues, me dedico a preparar gente del físico-culturismo. También entrenamos a gente con fines sin competición que quieren cambiar su estilo de vida, su salud sobre todo. Ok. Y, pues, también nos dedicamos un poquito ahí a emprender. Nos gusta mucho emprender y, pues, prácticamente estamos ahí aprendiendo a emprender. Estamos haciendo una maestría también en marketing, sobre todo ahorita en lo digital que viene muy fuerte. Y, este, pues, yo soy de un pueblito llamado Naco, Naco Sonora, no sé si lo conozcas. No es Naco, ¿sabes? No, Naco. Naco es frontera, es parte de Cananea y Agua Prieta. Este es un pueblo muy chico, pero es frontera. Este, tengo, pues, ya casi 10 años, son 12 años ya viviendo aquí en Hermosillo, como quien dice ya. Prácticamente soy de aquí, pero mi familia se encuentra allá, en Naco. Aquí estudiaste la licenciatura. Aquí estudié la licenciatura. Ajá. Esto, a la primaria, a la secundaria le hice ahí en Naco. La preparatoria le hice en Agua Prieta. Y yo ahí venía todos los días, Agua Prieta, que nos queda una media hora más o menos. Ok. Y luego ya decidimos venirnos a estudiar aquí y, pues, aquí ya nos quedamos. Ok. ¿Y toda la vida te ha gustado el deporte? Toda la vida me ha gustado el deporte. Desde que estaba chiquito siempre me gustó, siempre fui muy inquieto. Ok. Sobre todo las pesas. Desde chiquito, pues, miraba yo a mi tío Víctor, a mi tío Cayo, a mi papá, que tenían un gimnasio en una, dentro de una cochera. Sí. Y me llamaba mucho la atención las pesas y, de hecho, un día pedí que me llegara de Navidad para el Santo Claus, que me llegaran unas pesas. Y me acuerdo que me llegaran unas pesas y todo el día estaba dándole ya al gimnasio y, pues, siempre jugué de béisbol. Desde chiquito, béisbol. Entonces, pues, pero me decías, las pesas es lo que, lo que, lo que te gusta más. Sí, lo que me gusta más. Desde chico, siempre, para mí fue el béisbol, ha sido, yo creo que fue mi sueño frustrado, ser grandes ligas. Ok. Porque desde los cinco años, hasta los dieciocho, fue de béisbol. Ok. No a nivel profesional, fue ahí, ahí en estatales y así. Pero. ¿Qué? ¿Fisher? No, jugaba a fielder. Jugaba a fielder y, este, nada más que me quebré una, una muñeca después del, del problema que tuve, que ahorita lo vamos a contar. Este, me quebré la muñeca y ya, pues, ahí, pues, no, no fue lo mismo, ¿no? Entonces, ya me guía más por, por el gimnasio y, pues, ahorita, hasta el día de hoy, fíjate, me invitaron a volver a jugar béisbol. Ok. Eh, jugamos béisbol antes de la pandemia y ahorita armamos un equipo de, de slow pitch que está un poquito más tranquilo. Este, ya nada más para ir a relajarnos, vamos y jugamos slow pitch. Excelente. Ajá. Ok, te lo voy a decir. Y, por ejemplo, eh, pues, el... ¿Tú dejaste de jugar, eh, béisbol por el, por el tema de la muñeca solamente? La muñeca, solamente. Tuve un problema, este, cuando estaba, tenía seis, siete años, eh, me acuerdo que vine aquí a Hermosillo, venimos a una estatal. En ese tiempo todavía estaba el, el mundo divertido. Uy, 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 ¿te acuerdas del mundo divertido? Vinimos a jugar béisbol, entonces, pues, andábamos en la alberca, pues, en ese tiempo nos encantaba mucho la alberca también. Y de ahí nos fuimos a la caja de bateo con mis compañeros. Y me acuerdo que al hacer un swing, relativamente yo creo que es un trastorno a lo que yo tengo entendido, lo que, lo que a mí me ocurrió. Eh, recuerdo ese día que me resbalé yo haciendo un swing. Pasó, pasó el día, no tuve ningún dolor. Y a, 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 por la noche empecé a sentir un dolor muy fuerte en la, en las caderas. Y me molestaba bastante, bastante. Entonces, le, le comenté yo a mi papá porque siempre mi papá era el que me movía. Siempre me acompañaba en todos los viajes, en todos los eventos que hacíamos de béisbol. Uh-huh. Y, y me estuvieron llevando con algunos especialistas aquí en Hermosillo, en Agua Prieta. No encontraban el, 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 el cual, cuál era el motivo por ese dolor. Y hasta que me llevaron a, a los, a las semanas, a los meses, no recuerdo bien, a, con unos doctores en Mexicali, en Caléxico. Fuimos a Caléxico. Y, este, me mandaron a Los Ángeles. Ok. Te recuerdo que fui la primera vez a Los Ángeles porque me iban a hacer una operación. Es un trastorno que, que es un desgaste de la cadera, de la cabeza del fémur. Uh-huh. Entonces, se me estaba escabando la, la, la cabeza del fémur y yo ya caminaba, pues, manqueaba mucho, me dolía mucho. Y, pues, a mí todo el tiempo me gustó hacer deporte, estar ahí con mis amigos, en el barrio y todo eso. Pero, ¿todo eso fue a raíz de el swing que existe en la caja de la cabeza? Pues, yo creo que de ahí empezó la molestia porque a lo que he, he leído, es un trastorno creo que es hereditario. Ok. Entonces, es hereditario. Porque hasta la fecha, ahorita ya de grande, hay un desarrollo más por mi parte de la cadera derecha que la izquierda debido a eso. Entonces, me llevaron a Los Ángeles la primera vez, me acuerdo, que fuimos para que me operaran. Y no me pudieron operar porque tenía, traía resfriado. Entonces, la, la resta, la anestés y todo ese rollo, no iba pues a hacer efecto. Y, este, nos regresamos, me recuerdo que volvimos a ir otra vez y luego ya después me operaron. Este, me acuerdo que, que entré, siempre no he sido sacatón para, para nada de operaciones. Ok. Y, nada. Y, salí, y recuerdo que ya cuando salí, pues, me pusieron un yeso. Un yeso de aquí, de, 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 de las piernas, con las piernas abiertas. Este, pues, completamente las piernas abiertas y un yeso completamente en todas mis piernas. Ok. Salí con yeso, duré como seis meses en silla de ruedas. Para mí, sí, creo que fue muy, pues, muy doloroso mentalmente porque, pues, yo era una, una persona que siempre me gustaba jugar con mis compañeros. No, y cuando te gusta el deporte, pues, yo creo que es más grande la frustración, ¿no? Sí, y, y de hecho ya después de los seis meses que me quitaron de las sillas de ruedas, me pusieron unos, unos palos así en medio de los pies para poder yo caminar. Y ya caminaba como pingüino, ¿no? Pero con las piernas abiertas. Y fíjate que aún así estando, o sea, sabiendo que yo tenía ese problema en, 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 con el yeso y andaba, pues, prácticamente en, 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 en capacidad, en capacidad. Este, me ponía a jugar a fútbol ahí con los chamajos y me agarraban de portero. Ok, ok. Me agarraban de portero. O sea, te, 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 te supiste adaptar. Sí, me supiste adaptar a todo. Dentro de. Sí, me acuerdo que era una, una friega porque la rasquera de tanto tiempo tener, este, el yeso en las piernas, meterme cartón. Me metía unos palos ahí para darme rasquera. Fue una, pues, una experiencia, pues, muy fuerte para mí porque, pues, siempre, siempre quise yo, sobre todo ya con esa mentalidad de querer yo ser grandes ligas en béisbol, eso marcó mucho en mi vida. Y, este, y, pues, gracias a Dios salimos adelante de esa operación. Nos quitaron el yeso. Recuerdo muy bien que cuando, antes de que me quitaran el yeso, los doctores tenían prognosticado de que yo iba a usar, unos, como unos aparatos aquí en las caderas, unos fierros, porque, pues, obviamente no iba a quedar bien. Y fíjense que, gracias a Dios, dice el doctor que fue un milagro de Dios porque se volvió a formar el hueso otra vez por completo. O la cabeza del fémur. Y, y, gracias a Dios, pues, gracias a Dios ahorita ya no los utilizo. Ok, ok. Y salí, me acuerdo de la. ¿Cuánto tiempo pasó? Fueron ocho meses, seis meses en silla de ruedas y dos meses en, ya pudiendo caminar yo con los... Fue meditación. La rehabilitación, tuve una rehabilitación, ejercicio, hacía muchas elevaciones de pelvis, abducciones de piernas, y para poder, este, pues, mejorar, ¿no? Las terapias que te dan después de una cirugía. Y recuerdo que cuando me quitaban el yeso, unas piernitas, no podía ni caminar porque como tanto tiempo que estuve yo con las piernas... No tenían la fuerza para sostener tu peso. Fue también muy difícil para mí. Fue muy difícil. Y, gracias a Dios, pues, salimos adelante de eso. Volvió otra vez a practicar béisbol. Recuerdo que las primeras veces que empecé a jugar béisbol, cuando quería yo correr rápido, pues, aún todavía no tenía bien los ligamentos de las rodillas y me molestaba bastante. Fue muy difícil, fue muy difícil, pero nunca quité esa mentalidad de querer salir adelante y, gracias a Dios, ahorita, pues, estamos muy bien. Qué padre, o sea, realmente, pues, qué chingón que después de estar tanto tiempo, pues, casi, casi no, ahorita, yo pensé, yo dije, a lo mejor se bajoneó de más, pero veo que fuiste, pues, como quien dice, adaptarte. Adaptarnos. Tanto con tus amigos, como con el entorno social. Sí. Por ejemplo, supongo ahí tuvieron mucho que ver el apoyo de tu familia. Mi papá fue un fundamental, fue un boom fundamental porque siempre, mi papá siempre ha sido una persona muy positiva y siempre me lo ha transmitido y, gracias a él, creo que fue, pues, fue un factor muy importante porque salimos adelante después de todo eso que pasó. Recuerdo que iban, pues, los pastores ahí de nuestra iglesia, iban y lloraban un chorro de personas y nosotros, pues, siempre, nunca perdimos la fe y, sobre todo, siempre con esa mentalidad de, ah, voy a salir adelante, voy a salir adelante. Aunque había veces que sí, me caía en llanto y decía, no, no, no voy a poder salir adelante y voy a quedar mal, pero gracias a Dios, se, se logró salir de esa, pues, de esa enfermedad. Es un trastorno, ¿no? Un trastorno. Entonces, ok. Y, y ya de ahí, pues, tu vida, ¿cuál está? Sí, mi vida ya continuó igual, obviamente ya el béisbol, este, lo sigo practicando. Eh, luego ya me metí al gimnasio, este, al principio, sí, sí entré con un poquito de miedo, dije, bueno, a lo mejor no puedo practicar el gimnasio. Por lo, más que nada de, de. Ajá, de las caderas. Este, me acuerdo que ni hacía pierna por lo mismo, pero luego ya después, pues, estudiando y investigando, me puse ya a trabajar todo. Y gracias a Dios. ¿A qué edad te metiste? El gimnasio estaba en la secundaria, estaba en la secundaria en, en, en tercera secundaria. No sé qué, 15, 16 años, no sé qué, no sé qué. Me metí al gimnasio y pues lo complementaba con el béisbol y así. Y hasta a raíz de que, que fui mejorando, fui mejorando, mi tono muscular pues mejoró, porque yo era una persona muy delgada, pesaba, ¿qué? 45, 50 kilos. Y pues me metí al gimnasio porque no me gustaba. ¿En el béisbol tampoco ya no tuviste problemas? No, ya no tuve problemas. Tuve problemas cuando me quebré la muñeca. Me gustaba mucho bailar y breakdance. A todos le hice, a todos le hice. Me gustaba mucho bailar y breakdance. Me impulsaron entre dos amigos míos y me pasé y caí con la muñeca y me quebré la muñeca. Y ahí de ahí pues ya dije, no, el béisbol ya no voy a poder jugar bien. Y ahora digo, pues sí pude haber jugado, pero me llamó en ese momento ya más en el gimnasio. Excelente. Y ya, nos quedamos en el gimnasio. Nos venimos para acá a estudiar la licenciatura en el ambiente deportivo porque siempre me gustó todo lo del deporte. Pues aquí estamos. Salió adelante con la licenciatura y ya de ahí saliste de la licenciatura y ya estabas trabajando en el gimnasio. ¿Cómo fue? Tuve la oportunidad de irme de intercambio durante la carrera a un intercambio nacional a Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene varios intercentros, la UDG. Y nos tocó a nosotros irnos al CUC, que se le llama Centro Universitario de la Costa, que es en Puerto Vallarta. ¿Estabas aquí en el UES? En el UES. Me tocó el primer año, se subió y luego lo cambiaron a UES. Ok. Y nos fuimos de intercambio y ya con las relaciones allá, fíjate que se me dio una oportunidad, el mismo coordinador, porque cuando nosotros llegamos allá a Guadalajara, la carrera de entrenamiento deportivo apenas iba empezando. Entonces ya aparecía la malla curricular acá cuando nosotros escogimos las clases, que ya estaban allá. Más sin embargo todavía no estaban porque nosotros ya íbamos de salida, estábamos en sexto, séptimo semestre. Y ahí apenas iban empezando. Y nos tocó a nosotros dar clases a los grupos. De hecho me tocó también ser entrenador de básquet de la delegación de baloncesto ahí del CUC, de la universidad. Y el coordinador me ofreció trabajo allá en Guadalajara, en el centro. Obviamente pues si estando aquí en Hermosillo me quedan cinco horas para poder visitar a mis papás, pues ya la pensé y dije no, no, pues no tiene caso que me quede en Guadalajara. Y me regresé, terminé la carrera y durante las prácticas estuve en un gimnasio. Me llamó mucho más la atención lo del gimnasio, aparte de que yo ya desde el 2012 había estado pues entrenando a gente, así con lo poquito que sabía, leyendo libros, leyendo algunas capacitaciones de aquí de la Federación de Sonora. Me gustó mucho y ya nos quedamos pues a poder ofrecer un servicio a personas. Primero pues ahorita lo hacía de manera personal, ahorita y ahora ya pasó también a hacerlo en línea, ser entrenador en línea. Y tuve la oportunidad también de estar en una escuela secundaria dando clases, pero la verdad que no me llamó mucho la atención. Porque los niños de la secundaria, tú sabes que son un caos total. Y uno pasó por ahí y me recuerdo, y digo, qué paciencia de los maestros en ese tiempo habernos lidiado nosotros. Y yo me di cuenta que no, esto no es para mí. O sea, no estoy estudiando tanto para dedicarme a este rollo de docente. Obviamente les respeto su trabajo, pero yo quería algo más. Y ahorita estamos trabajando en una aplicación para poder trabajar con personas en línea, poder ayudarles. Fíjate que me llegan muchas personas que tienen una deformidad que se les llama genuvalgo, sobre todo a las mujeres. Es una deformidad que se da desde muy chico y muchas veces nuestros padres no lo logran percibir. Y tienen muchos problemas de rodillas prácticamente las mujeres, debido a que la mayoría de los entrenadores no saben identificar este tipo de deformidad. O sea, no se les hacen una valoración general. Y he tenido muchos problemas, he tenido muchos pacientes con ese tipo de deformidad. Y pues con mucho gusto yo las ayudo. ¿Pero en qué consiste? Es una deformidad que se da debido a que creo que desde muy chiquitos empiezan a caminar desde muy chiquitos. O vienen con pie plano o pie cabo, que es el pie de zapatillas. Sí, sí, sí. Y con el tiempo pues las rodillas se van girando hacia adentro. Ah, sí. Entonces los ligamentos, si tú las pones a hacer una sentadilla, un desplante, pues le dañas todas las rodillas a esas personas. También tiene mucho que ver creo que por la manera de sentarte, ¿no? Cuando estás pequeño que te sientes así como que con las piernas abiertas, ¿no? Todo, todo, todo eso influye mucho, sobre todo cuando estás en etapa de desarrollo, ¿no? Entonces ahí para los que nos están viendo, si son padres de familia que sean muy visuales ahí con tus hijos. Sí, muy observadores. Muy observadores. Y pues me gusta mucho poder apoyar a toda esa gente porque yo, pues de esa experiencia que tuve, sé que se puede salir adelante. Así que creo que no hay impedimentos de nada. Hay gente que sí se encierra en un mundo y creo que, como siempre lo he dicho, cambiando nuestra forma de pensar va a cambiar nuestra manera de vida. Sí. Qué chingón. Y siempre, siempre has sido como entrenador, nunca has tú competido o has hecho competencia. Sí, sí, me tocó competir. Mi primera competencia como culturista fue en el 2015. Este, luego compití en el 2017, ahí ganamos, en el 2016, perdón, ahí ganamos un primer lugar. En el 2017 también ganamos un segundo. Y luego, ahora hace poquito, antes de la, bueno, pasando la pandemia en el 2020, 21, perdón, competí. Y tuvimos un tercer lugar. Y todavía traigo las penitas de que quería volver a competir, pero creo que lo mío es orientar a personas. Orientar a las personas. Pero así me gusta mantenerme en forma. Pero, sí, de hecho, ahora ya de grande cuando yo hago un ejemplo, una pose reglamentaria que piden el culturismo, que es un doble y vice de frente, sí se me notó una escuelas, una desviación de la parte de la espalda debido a, debido al problema que tuve de la, de la, de la cadera. Y por eso, más, relativamente, se hace cuenta que está así. Ok. Y pues sí, hace una deformidad en la... O sea que te ves más en algún de un lado que el otro. Ándale. Sí, más, prácticamente veo más en algún de un lado, del lado izquierdo que el del derecho. Este, pero pues igual para mí no es un impedimento. Yo le sigo echando ganas y transmitiéndole a esa gente que sí se puede. Y pues aquí estamos. Por ejemplo, ahorita, tengo entendido, tienes tu equipo, ¿no? Al cual entrenas tú personalmente. Tenemos gente en la mañana que entrenamos de manera personal ahí en el gimnasio. Este, y también pues tenemos a gente que asesoramos en línea. Gracias a Dios ahorita ya son algunos. Arriba de 100 personas asesoramos en línea. Gente de Estados Unidos, gente de El Salvador, de República Dominicana. De aquí, del mismo, desde nuestro país, México. Y ha ido creciendo mucho. Pero solamente en fisio. No, esas personas no sé. Hay unos que sí tienen fines competitivos y otras personas que nada más quieren mejorar su salud y su físico, ¿no? Este, relativamente tanto para personas con fines competitivos como también para... ¿Y ellos van al gimnasio y hacen tu rutina? Sí, ellos van al gimnasio y yo les mando, ahorita te lo mando todo en un formato PDF. Me mando la alimentación, el programa de entreno y en caso de que tengan alguna duda, pues se los resuelvo más a mí mismo por WhatsApp. Ellos se pesan y todo. Ellos se pesan, me mandan sus reportes cada cierto tiempo, me mandan fotos. ¿Tienes algún, algo de, no sé, nutrición o algo así para... Sí, pues estuve en algunos cursos de nutrición y la experiencia la hemos tenido tanto viviéndola yo mismo, yo como competidor, que creo que es muy importante también nada como vivirlo, vivir esa experiencia para saber qué es lo que va a sentir la persona al momento de que tú se lo asignes. Y compartiendo, tengo redes de amigos que se dedican a lo mismo y siempre tratamos de compartir. Por ejemplo, yo comparto una foto de un atleta mío, fulanito me comparto otra foto de otro atleta mío y sacamos conclusiones y hemos aprendido mucho así. Compartiendo lo que cada quien sabe y aplicarlo con nuestros atletas y ahí vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Excelente. La ciudadera que traes es de... Esta es la marca de nosotros, mira, se llama Bill Balpain, por eso me hemos construido por el dolor. Ok. Yo creo que me gustó mucho el, 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 la frase esa desde, pues fíjate, desde lo que viene, cómo construirnos por dolor a base de un sacrificio. Sí. Cómo vamos cambiando tanto físicamente como mentalmente. Me gustó mucho este, este nombre y hace tiempo que lo, que lo traemos. Es de padre. Bill Balpain. Y ya precisamente ya poco, muy pronto va a ser de nosotros. Y va un poco con tu historia. Sí, prácticamente por ahí nos fuimos. De un, de un incidente. Así es. Nació todo. Nació todo este rollo. Lo que es ahora. Qué padre. Y te dedicas también a las redes sociales. Me dedico a las redes sociales. Fíjate que ahorita estamos en una maestría que es de marketing digital y ventas y medios online. Ok. Decidí meterme, meterme a esa maestría debido a que, pues como estamos trabajando en la aplicación, este, puede aprender un poquito más de, de las redes, ¿no? Sí. Porque sí estábamos muy, 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 muy verdes. Y estamos aprendiendo ahí. Y, pues también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahorita no lo hemos movido mucho porque he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Pero sí queremos empezar a darle al canal de YouTube, a los podcasts, este, a todas las redes sociales ahí con que podamos llegar a más gente y conocer, que puedan conocer nuestro trabajo. Y que, pues, que sepan un poco de lo que es. Sí, sí, claro. Fíjate que es la primera vez que lo hago público, eh, todo lo que pasé en, desde chico para llegar ahora a lo que es. No, pues, agradezco la, a decir que, eh, pues la confianza de, de poder contarnos. Y yéndonos, por ejemplo, retrocediendo un poquito más a ese tiempo, no sé, sufriste, eh, no sé, en cuestión de que, pues, dolores o, por ejemplo, el, el, el moverte, el movilizarte, ¿cómo era en ese, en ese sentido, en ese entonces? Sí, pues, imagínate poder dormir, yo todo el tiempo estaba impuesto a dormir de lado y no podía dormir de lado. Ay. A veces tenía que dormir, sí, a veces me acostaba de lado y era tener las piernas abiertas, sí, era una cama completamente para mí, porque me acuerdo que dormíamos con mis papás. Pero sí fue mucho dolor, fue mucho dolor al principio cuando recién salí de la operación, ya que me pasó la anestesia, este, sí fue bastante dolor y luego, eh, después de, de, de estar ahí tanto tiempo sentado, no poderte parar, sí, es muy. ¿Te operaron aquí o en California? En Los Ángeles, me operaron en Los Ángeles. Ok. Y te trasladaron así. Sí, nos vinimos en avión así, nos trajeron en silla de ruedas y fíjate que tuve la oportunidad de ir al Disneylandia, fue la, la primera, es la única vez que he ido, queremos, queremos volver a ir, si Dios quiere, irme en silla de ruedas y así con, con los, con el yeso. Fíjate que uno vive las mejores experiencias en silla de ruedas. O sea, a mí me tocó también una, una, también una situación en silla de ruedas y así, pero pues aquí ando a toda madre. Sí, fíjate y, y muy padre porque a pesar de que yo andaba así, yo traía ya, hasta nos metían a la, a la, a la, a las que hacen unas colotas, o sea, pásale, vámonos. Uno tiene sus beneficios. Estuvo, tuvo muy padre esa ida a Disney, pero sí fue muy doloroso, fue muy doloroso, es algo que la verdad no se lo recomiendo a nadie, pero, pues gracias a Dios. Pues recomendaban, obviamente no, pero pues de que puede llegar a pasar, puede pasar, simplemente estar pendiente de, de cualquier molestia. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál era la molestia más en la cadera? No podía caminar. O sea, caminaba y era cojear, cojear, cojear. Ya me decían hasta el dólar, loco. Qué bueno que cojea y no cojea nada. Así, literal, sí era un dolor muy fuerte. Lloraba el dolor hasta que ya pudieron encontrar cuál era el malestar porque tuve meses así. ¿El dolor en la pierna? Aquí en la cadera. Ok. A parte de la cadera. Caminaba y me dolía. Ya ni quería ni correr por el dolor. Supongo del lado de la cadera que... Sí, el problema del lado izquierdo. Está más pronunciado. Está más pronunciado. Excelente. ¿Y es casado, sorteo, viudo? Ya, estamos casados. Ya nos amarramos. Estamos casados. Fíjate, hace poquito, ahora el 28, tuve mi primer boda civil. Hicimos la primera boda civil en Quino. Estuvo muy padre. Y luego al otro año ya nos casamos. ¿GPI, no? ¿GPI? ¿GPI? Ahora quedamos otra, otra fiesta. Sí, ya. Ya estamos casados. Ahora, adiós. Muy contentos ahí con mi esposa porque es un apoyo muy, muy grande en mi vida. Sobre todo una motivación porque me motiva todos los días. ¿Se dedica a lo mismo? No, ella es dentista, es odontóloga. Ok. Es odontóloga. Este, y para cuando se queden arreglar los dientes, la recomiendo a Machina. Muy buena, muy buena dentista. Este, y pues nos complementamos muy padre. Obviamente, a veces existen algunas indiferencias, pero pues, gracias a Dios hemos estado muy, muy, muy bien. Oye, por ejemplo, tú, 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 ahora sí que tu equipo actualmente, ¿tiene algún, algún logro que haya, pues, sobresalido? Sí, fíjate, precisamente ahora, este fin de semana que pasó, se nos da la oportunidad de recibir como, como entrenador destacado, elite, a nivel estatal y nacional. Hemos llevado algunos atletas, en 2017, gracias a Dios, mis atletas han destacado tanto aquí en el estado como a nivel nacional, este, con algunos primeros lugares. Entonces, el año pasado no fue muy bien, tuvimos dos campeones, dos campeonatos absolutos, y este año se nos reconoció como uno de los mejores entrenadores, pues, del estado, ¿no? Y, pues, estamos muy contentos por eso, y, pues, hay que seguir trabajando para el otro año volver a estar ahí, en el podio. Excelente. ¿Cuántos alumnos tienes aproximadamente ahorita? Ahorita, con fines competitivos, son como unos 11, y los demás ya son con, sin fines competitivos. Los que nada más quieren mejorar su salud y su físico. ¿Y todos son de aquí? De aquí son algunos, son más de los de aquí, pero tenemos atletas en Guadalajara, tenemos atletas también en el DF, y tengo uno ahí, pero todavía no está en planes de competir, porque acaba de ser papá, fue Guanajuato. Son algunos clientes que asesoramos aquí en línea, con fines competitivos, ¿no? Y los que están aquí, pues, ahí conmigo los tengo en el gimnasio. No, pues, pero acá ha dejado toda esa guadalajara y a seguir en México, ¿verdad? A checar las competencias y todo. Cada que tanto son las competencias, más o menos. Pues, este año empezamos ahora en febrero con la iniciación. Tenía pensado irnos al evento de este del Ministerio de México, pero creo que nos vamos a esperar para el selectivo nacional, que es en junio, y luego en mayo, y luego en agosto. Esos son los planes para competir de mis atletas este año. Junio, en selectivo, en mayo, porque tenemos algunos juveniles, que es el Mister Sonora Juvenil y el Mister Sonora, para poder también ir a México, ¿no? Obviamente. Entonces, esos son los planes. Y se les dedica bastante tiempo, fíjate que creo que el factor ahí, lo que nos ha dado, gracias a Dios, buenos resultados, es que me ha gustado siempre estar atrás de ellos. Siempre atrás de ellos. Es muy personalizado. Sí, muy personalizado. La atención es muy importante en este rollo. Incluso hasta llevármelos hasta mi casa. Iban ahí conmigo dos semanas, me tocó un atleta, de hecho, el atleta que ganó el año pasado el campeonato aquí, absoluto, que en México quedó un segundo, y en Mister Sonora, estuvo tres semanas en mi casa. Antes de competir, para que se orientara bien, yo le hacía las comidas. La disciplina. La disciplina, sí. Tiene mucho que ver. Y me gusta mucho yo estar ahí con ellos y hacerles las comidas, porque sé lo que es vivir, porque yo en su momento no tuve un apoyo como lo tienen ellos hoy en día. Y sé lo que se sufre, andar con las comidas, para allá, para acá. Porque anteriormente mi coach era de fuera, el primer coach que tuve. Espero algún día con los atletas que tengo en otras partes, poder estar algún día con ellos para hacer lo mismo, ¿no? Pero sí me gusta mucho estar atrás de ellos. Creo que eso ha sido lo más importante para que ellos puedan destacar y quedar siempre en top tres. Qué bueno. Qué bueno. No, pues que a toda madre. Y pues ya para terminar, algo que quieras agregar, algo que nos quieras comentar, algún mensaje para la gente. Pues como lo venía comentando, pues hay que echarle ganas, amigos, que ninguna dificultad, alguna discapacidad va a ser un impedimento para lograr lo que uno quiere. Siempre que, como lo comentaba, cambiando tu forma de pensar va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, si se puede, échenle ganas, es cuestión de que uno quiera y pues que nada ni nadie interrumpa su felicidad, ¿no? Eso sería mi recomendación para todos. Qué bueno. Y la neta, qué chingón que ahora después de ese episodio, pues puedas tener éxito y poder guiar a otras personas. ¿Te ha tocado a alguien que te contacte que tuvo algún problema o tenga alguna situación especial? Fíjate que hasta ahorita no. ¿No? No, no contacto. A mí me tocó en su momento entrar a una persona en silla de ruedas, pero no era cliente mío directo. Lo apoyaba yo ahí cuando recién empecé de instructor de piso, pero así de que yo llevarlo, no. Pero va a ser una experiencia diferente y más personalizada. Anímate tú y te entreno. ¡Vemos! O sea, soy muy flojo, ¿verdad? No, estaría bien, por ejemplo. Si se puede. A lo mejor algún día, a ver si nos animamos. ¿Qué hay? Hermano, pues un gusto. ¿Tus redes sociales? No sé. ¿Tus redes sociales? En Instagram estoy como en Cinas Piso Ernesto 92. Pues mi canal de YouTube se llama Bill Balpain, igual aquí como La Sudadera. ¿Tienes el podcast, me decías? No es un podcast, empezamos a meter podcast ahí, un podcast tengo. Nosotros le decimos podcast, iniciamos micrófono de podcast. Pero ahí está el canal de YouTube, y pues en Facebook, Ernesto Encina, y el gimnasio se llama, donde estamos ahorita nosotros, se llama Health Fitness. En seguida de Rendichicas. ¡Ah! En seguida de Rendichicas. Aquí sí podemos decir Rendichicas. Aquí sí podemos decir Rendichicas. Ahí está enseguida de Rendichicas y en Progenia, enseguida entre Lázaro Mercado, entre García Morales y Mendoza. Están aquí en Hermosillo. Ahí los espero, en el gimnasio. Excelente. Pues hermanos, ahí está la historia de mi buen neto que, pues, tuvo un accidente, bueno, no se considera un accidente, simplemente una situación ahí que le hizo cambiar un poquito el ritmo de vida en cierto momento. Y, pero pudo salir adelante y ahora, pues, tiene éxito y ahora también puede orientar a otras personas, pues, en relación a lo que él se dedica. Pues ahí está, una historia de éxito y una historia de que los límites, pues, solamente existen en la mente, amigos. ¿Sale? Gracias a todos por ver el podcast. Espero les haya gustado. Comenten ahí, pues, qué les pareció la historia de Neto y, pues, nada, amigos. Pues, gracias por verlo completo. Si les gustó, dejen su pulgar arriba, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún podcast, ningún video que se suba aquí al canal de Shaleave Lab. Y, pues, en todas las redes sociales, ya saben que me pueden encontrar igual. Saluditos a todos. Que pasen excelente tarde, noche, a la hora que me estén viendo. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos en un próximo podcast. Nos vamos a tomar una foto para... ¡Uy, ay, ay, ay!